Escuchas tú mi bestia, tom, tom, estamos en el bosque los dos muy solos Si tú quieres quedarte nena, yo ya me voy Pues ya siento que mi cuerpo comienza a vibrar Pues ya siento que mi cuerpo comienza a vibrar Ya voy a enloquecer con este tom, tom, donde quiera que estoy no siento su nada Ay nena, sálvame, ya no, no, no resisto más Ya siento que mi cuerpo comienza a vibrar Ya voy a enloquecer con este tom, tom, donde quiera que estoy no siento su nada Ay nena, sálvame, ya no, no, no resisto más Pues ya siento que mi cuerpo va hasta allá Pues yo siento que mi cuerpo va hasta allá Pues yo siento que mi cuerpo va hasta allá Pues yo siento que mi cuerpo va hasta allá Gracias por ver el video.